Un experto en estrategia que utilizará sus mejores trucos para conseguir una inversión. ¿Qué tal tiburanes? Soy Pepe Macías y estoy buscando jugadores que nos ayuden a acelerar nuestra holding. Necesito saber quién de ustedes tiene más colmillo. Los invito a la mesa para descubrirlo en La Caravana. Venga. ¿Aquí o aquí? Acá. ¿Todos en la misma? Sí, todos en la misma, por favor. Todos juegan. ¿Listos, Pepe? Listo, buenísimo. Pues creamos este juego para ustedes. ¿Tanque? El tanque de Bite Game. Es un juego muy sencillo. Ustedes representan un tiburón. Le pueden quitar la liga, por favor. ¿Quién va a ganar? Cada pieza debajo tiene puntos. Sencillamente el que haga más puntos ese va a ganar, ¿correcto? Va. Ok, triángulos verdes. Triángulos verdes. Vamos con doble cuadro azul. Ah, no, pero no se van a meter el codo. No, pues ¿qué? Rombos azules y amarillos. Rombos. No hay rombos. Ya lo agarré yo. Bien. Y cuentan sus puntos, por favor. No, bueno, todos, todos. 10, 20, 30, 45, 55. 60, 120, 125. Este cuate ganó. Está simpático, muy simpático. Está padre. No, pero acabas de trancar. Sí, sí, sí. Acabas a gol. Sí, sí, sí. Entre nosotros casi hubo mordidas. No, pero con garra. Justo a lo que acaban de vivir es a lo que nos dedicamos. Tenemos clubes de juegos de mesa. Actualmente tenemos uno en Guadalajara y uno en Ciudad de México. Para empezar con algunos números, en el club de Ciudad de México, en 2018 nos visitaron más de 10,000 personas. La caravana es un espacio donde utilizamos los juegos de mesa para construir comunidad y volver a conectar a las personas. Pero no nos quisimos quedar con el tema de comercializar juegos extranjeros. Entonces decidimos dar un paso más allá y creamos Detestable Games. ¿Qué es Detestable Games? Fue la primera incubadora de juegos de mesa en Latinoamérica, donde si alguien está interesado en crear un juego, nosotros lo llevamos de la mano, desde la idea hasta la implementación y comercialización de los juegos. Y como este proyecto desde un inicio sabíamos que queríamos hacer industria, creamos otro producto que es Rolla Game, es una feria internacional de los juegos de mesa. Entonces necesitamos y los queremos invitar por dos millones, por el 25% de la empresa. ¿A qué negocio de todos los que mencionaste nos estás invitando o a todos juntos? A todos, a la holding. A la holding. ¿Cuánto vendiste en el 2018 y de qué? Para entender un poco. Ok, el Club de Ciudad de México vendió 2 millones 350 mil pesos, los ingresos por juegos de mesa fueron 750 mil pesos y tenemos la feria, que fue la primera edición en diciembre y ahí quedamos tablas. Ah, ya la hiciste. ¿Pero cuánto vendiste? Ah, vendí 470 mil pesos, pero gasté una cantidad similar, ¿no? O sea, has vendido 3 millones y medio de pesos. Así es. ¿Por qué has vendido tan poco de los juegos? O sea, el número de la venta de juegos de 750 mil pesos se me hace muy bajo. Sí, el Club es el más exitoso, ¿no? Sí, el Club tiene 3 fuentes de ingreso. Uno es alimentos y bebidas. Ah. ¿Alimentos y bebidas cuánto es? Es 50%. Ok. O sea, un millón y pico. Un millón 175. Oye, ¿y qué edad tiene tu público? De 20 a 30. Ah, supone. De 20 a 30 años. ¿Qué pensarías? ¿Más grandes? Yo hubiera pensado que o más chicos o más grandes. No, porque es la edad que van a pasar la tarde. Pues sí, que van al boliche. Sí, que van, sí. De 20 a 30 años. Es cierto. ¿Cuál es el juego que tiene más éxito? De los míos, Cooks and Crux. Ahorita es el que ha tenido más... ¿Cómo se llama? Cooks and Crux. Oye, ¿me enseñas el de Cooks and Crux? Sí, claro. ¿En qué jugaron los de los dos millones y pico? Tenemos en nuestro club una colección de cientos de juegos. Ah, pero a ver, entonces es un restaurante con entretenimiento de cualquiera, no de tus juegos. Nos perfilamos hacia juegos de mesa moderno. O sea, tienes todos los juegos internacionales que han triunfado. Sí, tienes todos los juegos. Eso es ir a jugar estrategia. Sí. Oye, ¿el club se llama club por llamarlo club? ¿O es club donde pagas una membresía o pagas una entrada? Pagas una entrada. ¿Cuánto cobras? 50 pesos. Bueno, de los dos millones y pico, ¿cuánto es de comida? La mitad, ¿verdad? La mitad. Pero el otro millón de puros 50 es 50. De 50, si multiplicas los 10 mil personas por los 50 pesos, ahí hay medio millón. Y la tercera parte es que vendemos los juegos. Si lo que jugaste te gustó, pues... ¿Luego los repones tú o qué? No, tenemos juegos nuevos. Tenemos una colección de demos y juegos nuevos. ¿Para qué quieres nuestro dinero? Necesito dinero para los contenidos de los webinars. ¿Para los webinars? Para los webinars, para el área de creación de juegos. Para financiar en un principio la feria. Y con el otro, perfectamente podemos abrir otra sucursal. A nosotros nos encantaría otra aquí en Ciudad de México. Estás pidiéndonos dinero para las dos cosas que no hacen dinero. Buen punto. Pepe, yo te voy a decir, está padre lo que haces con el restaurante, con entretenimiento o club con comida. Y después estás muy disperso en otras cosas. Estás disperso en lo de las ferias. El juego este, has vendido solo 700 mil pesos y tienes ya dos juegos. Ya deberían de ser más exitosos. Yo no me veo mucho en este negocio. Por el momento estoy fuera. Ok, gracias. Tienes dos modelos exitosos que son sostenibles, que no necesitan inversión. Estás levantando dinero para juegos buenos, no necesitas inversiones para eso. Y tus clubs que van súper bien, estás perfectamente organizado. No siento que me necesites para esas y por eso estoy fuera. Ok. Sí me gustaría que siguieras creando juegos y que siguieras recibiendo las ideas de los que pueden trarte juegos. Y creo que puede crecer y que por ti solo vas a ser autosustentable, ¿no? Vas a salir adelante por ti. Ok. Pero quisiera decirte que a mí la parte de las ferias no es algo que me gusta. No me gustaría meterle dinero tampoco para apoyar una feria. Ok. Estoy fuera. Sí. Sí. Carlos, Arturo, ¿qué van a hacer? No, pues es que a mí no me da la evaluación y es algo que puede pasar de moda porque van al club, van todos, se hacen amigos y luego lo pueden jugar fuera. Sí. Ya. ¿Entonces estás fuera? O sea, no lo veo muy repetitivo. Yo estoy fuera. Gracias. Quiero Pepe, yo te aconsejaría que, o sea, lo del club se ve que te está funcionando súper bien. Sí, sí, sí. Lo de la feria, si yo fuera tú, lo dejaría un rato porque eso se ve que es una ilusión tuya. La verdad es que yo te puedo ayudar con mucho gusto y supongo que lo pensaste en ayudarte con una reunión con la gente de las tiendas en donde yo estoy muy cerca para que vean tus juegos, a ver si los meten ahí. Pero como inversión, la verdad es que no puedo hacer más que eso y eso te lo doy gratis. Claro. Y por esas razones yo estoy fuera, pero te felicito. Pero por favor, no dejes de hacerlo porque es en retenimiento sano. Sí, está padrísimo. Me impresiona que los millennials se estén yendo a jugar. Sí, bueno. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Gracias para ti. Con suerte, Pepe. Pásale. Me llevo muy buenos consejos de esta experiencia. Estuvo muy divertido. Concentrar, ¿no? O sea, es acotar la mirada para ponerle poncha a cada uno de los proyectos, ¿no? No querer comer el mundo de una sola mordida. Estas son las cosas que como que te duele un poco decir que no, pero que también si no puedes ayudar, pues ¿para qué dices que sí? Pero él está jugando a muchas cosas y así nos sale. Es espectacular esto, ¿eh? Creo que puede ser el producto mexicano. Es genial. Me encantó. ¡Qué bárbara! Los mejores emprendimientos llegan del tanque a la tienda oficial de Shark Tank México en Amazon México. Cientos de productos en un solo clic, con pagos seguros y envíos gratis. Apoyar el emprendimiento mexicano ahora es más fácil. Shark Tank México, todos los viernes. Por Sony. Y changing셔. Yhey, leshoro. Yورo. Y cook preview.